¡No choquen, N! ¡No choquen! ¡Méntese Andrés green! ¡Buenos! ¡Vamos, Nélez! ¡Bien, tranquilo, tranquilo! ¡Vamos Nélez, vamos! Ahí se hizo anotar, ¿eh? Bien, bien, arriba la guardia, bien, bien. Vamos, que se han ido a ver los pajaritos, ¿eh? La guardia, la guardia, la guardia. Eso, eso, pega y sale, vamos, muy bien. Otra, 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 otra. Vamos, vamos, vuelve, vuelve. Pigue, pigue, pigue. ¡Apuesa! 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 Arriba la guardia, vamos. Respira, respira, tranquilo, tranquilo. ¡Va bien, va bien! ¡Va bien, va bien! Tranquilo, tranquilo, va a cambiar el peraire, va a cambiar el peraire. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a regresarse a dormir los ajustes! ¡Vamos, siga! Dale, llegá, dale. ¡Apuesa! ¡Apuesa! ¡Apuesa, ahora! ¡Apuesa, aapuesa, aapuesa! ¡Apuesa, aapuesa, aapuesa! Un chilo con toda, un chilo con toda, vamos. Bien. Gracias.